Codificados Cómo terminamos siendo nada Queriendo serlo todo El doctor me dice que me estoy muriendo de amor Por ti, la cura está en ti Déjame vivir Sin ti no sé cómo seguir Ven, dame un poco más Tu miel tan natural Es la cura perfecta de todo este mal Sé que ya es paranormal Soñarte al despertar Debo seguir soñando para poderte besar Y yo te voy a alcanzar Como carrera en Mario Kart Sé que te voy a encontrar Para poder así sanar Corazón te está buscando Sé que el tuyo a mí también Tu respuesta es verme a diario Mi receta está en tu piel Como ayer Déjate querer Otra vez Para poderte complacer Ven, dame un poco más Tu miel tan natural Es la cura perfecta de todo este mal Sé que ya es paranormal Soñarte al despertar Debo seguir soñando para poderte besar Oye, mami, tú eres mi cura Cuando me besas me llevas a la luna Tienes un cuerpo, pareces cultura Estando contigo no tengo duda Que podía confiar No me vas a fallar Que tú eres real No como las demás Buenas y malas Invierno, verano Yo soy tu refugio Tú eres mi regalo Contigo me olvido de todo lo malo Contigo me limpio de todos los pecados Como ayer Como ayer Déjate querer Otra vez Para poderte complacer Ven, dame un poco más Tu miel tan natural Es la cura perfecta de todo este mal Sé que ya es paranormal Soñarte al despertar Debo seguir soñando para poderte besar Tú eres mi cura El N bonito El Pkw El Costa Quiero a John King Codificados La cura está en ti Déjame vivir Sin ti no sé cómo estar Conocer